Hola familia, estamos súper entusiasmados de anunciar que en marzo 3, 4 y 5 estará con nosotros el apóstol Gustavo Páez por tres días de avivamiento. El ministerio que Dios ha colocado sobre el apóstol Gustavo Páez se caracteriza por un mover sobrenatural del Espíritu Santo y un poderoso don profético con el cual ha impactado a miles de personas. El dolor que has tenido para esos niños, ellos me servirán, dice el Señor, ellos me servirán, porque tu dolor, hoy he venido, dice el Señor, a quitarlo de tu corazón, sé cuántas veces me dices Dios, ya no puedo más, pero tengo una palabra de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Unas a nosotros el domingo marzo 3 a las 9 y media de la mañana, 11 y media de la mañana, 1 y media de la tarde y 5 y media de la tarde. Continuará el lunes marzo 4 a las 7 y media de la noche y martes marzo 5 a las 7 y media de la noche. Habrá cuidado de niños durante todos los servicios. Estamos súper emocionados de ver a Dios mover en esta inolvidable experiencia. Esperamos verlos allí.